Ella se desliza Y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad estrella Ella me peina el alma Y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro Y otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella Se hace fría Y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces Le cambió la voz Gente que va Y que viene Y siempre es ella Que me miente Y me lo niega Que me olvida Y me recuerda Pero si mi boca Se equivoca Pero si mi boca Se equivoca Y al llamarla Nombro a otra A veces siente Compasión Por este loco Ciego y loco corazón Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito Es la torpeza De ignorar Que hay quien No tiene corazón Y va quemando Va quemando Va y me quema Y si fuera ella No 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 Yeah Ella Me peina el alma Y me la enreda Va conmigo Digo yo Mi rival Mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós Se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va Y no habrá respuesta Y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa era Y si fuera ella Sea Lo que quiera Dios que sea Mi delito Es la torpeza De ignorar Que hay quien No tiene corazón Y va quemando Va y me quema Y si fuera ella Y si fuera ella Lo que quiera Lo que quiera Dios que sea Mi delito Es la torpeza De ignorar Que hay quien No tiene corazón Y va quemando Va quemando Va y me quema Y si fuera ella 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 Gracias.